una mujer en brasil llevó a su esposo a la fuerza para que se vacunara contra el virus el mundo se encuentra atravesando por una dura y nueva ola de contagios por kobe 19 donde sus variantes han afectado a una parte de la población y quienes suelen estar más expuestos a que se agrave su contagio son las personas no vacunadas por lo que las personas buscan ser vacunadas contra el virus y algunas más que se resisten son obligadas por sus familiares como una mujer en brasil quien llevó amarrado a su esposo para que se vacunara en un vídeo viral en la plataforma de tiktok compartido por la cuenta portal polémico se puede ver como un hombre permanece sentado en una sala de espera mientras es sostenido por una soga de la mano de una mujer quien según es su esposa el clip que dura poco más de 10 segundos fue descrito con la frase esposa lleva a marido atado para vacunarse por lo que rápidamente se volvió viral y ya cuenta con más de 2 millones 600 mil reproducciones a su vez en los más de 5 mil comentarios las posturas se dividen ya que mientras algunos usuarios aplauden la acción de la señora al querer proteger a su esposo otros más critican el hecho de que nadie puede ser obligado a hacer algo que no quiere el país brasileño ha registrado un alza de contagios alarmante en las últimas semanas contabilizando hasta el momento más de 25 millones de contagios y poco más de 627 mil defunciones desde el inicio de la pandemia